Mira, esta iniciativa fue planeada y fue creada a raíz de que platicamos con dos asociaciones civiles, que es APADAC con Pati Nava, de personas con discapacidad auditiva y con Emanuel Yabril de discapacidad visual. ¿Por qué? Porque alguna discapacidad que tiene alguna respuesta positiva puede prevenirse en tiempo si se hace el tamiz auditivo. Le cambian la vida a una persona. La idea es que se haga obligatorio el tamiz a los recién nacidos auditivo y visual y así poder detectar si viene con algún problema de salud y poder prevenir a tiempo, en muchos casos hasta la ceguera. Porque me comentaba, Abril, el 40% de los niños que han llegado a su asociación pudo haber evitado tener ceguera completa si les hubieran hecho el tamiz en tiempo y forma. ¿Cómo realmente le podemos cambiar la vida a una familia haciéndoles el estudio del tamiz auditivo y visual y poder detectando alguna enfermedad o alguna discapacidad con tiempo? Por eso hoy esta iniciativa obligará, si se aprueba, a que se haga el tamiz auditivo y visual a todos nuestros niños de Durango recién nacidos. Gracias. 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 Gracias.